Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este canal de libros de Silvia Nolak Bueno, hoy os traigo un vídeo reseña sobre un libro que me parece que fue publicado el año pasado no sé si por navidades o por ahí y la verdad es que he tenido bastantes ganas y es La corte de las tinieblas de Víctor Dixon Bueno, este libro trata sobre vampiros, o sea que es un tema que me gusta bastante y la verdad es que hacía bastante que no leía nada sobre este tema excepto El imperio del vampiro de J.K. Stoff que además tenéis, me parece que fue un blog, un reading blog es decir, un blog bastante largo mientras leía ese libro y mis impresiones y demás pero la verdad es que de este solamente quería hacer una reseña sin más así que nada, os cuento un poquito de qué va y mis impresiones luego Bueno, pues este libro trata sobre una chica llamada... a ver... es un nombre en francés, ¿vale? o sea, se llama Jeanne os dejo por aquí el nombre que, bueno, pues es la hija de los que se encargan su padre sobre todo, del boticario del pueblo es decir, que trata pues enfermedades, ¿no? con hierbas y demás y, bueno, ella vive con sus dos padres y sus dos hermanos se supone que en esta tierra, en este mundo os lo voy a enseñar además dentro del libro, para empezar, me encanta la portada es muy bonita y luego dentro del libro te, pues aparece un mapa donde, bueno, pues ahí se puede ver un poquito lo que es la conquista de los vampiros por lo que es todo el territorio europeo humano, ¿vale? se supone que aquí los vampiros a partir de Luis XIV de Francia, el rey Sol digamos que él logró pues transmutarse en un vampiro y empezó a conquistar el terreno europeo transmutando a otros humanos como vampiros así hasta que, bueno, pues digamos que conquistaron toda Europa y lo que es básicamente todo el mundo, ¿vale? Japón, Estados Unidos y demás este libro de momento se... nos situamos solamente en Francia, ¿vale? con el rey Sol pero vamos, que a esto se le llama Magna Vampiria eso significa que dentro de lo que es la conquista de los vampiros se crearon leyes, ¿vale? específicas para los mortales dentro del libro además se puede ver un poquito en las primeras páginas como es la pirámide donde los vampiros están bien arriba y los mortales bien abajo y la nobleza está un poco como el intermedio y luego aquí está, digamos pues los artículos, las leyes de obediencia de los mortales ¿vale? con respecto a los vampiros pues se supone que dentro de lo que es el pueblo pues la familia de Jen no es una nobleza, por supuesto que no son plebeyos pero tampoco son incultos es decir, su padre le enseña un poco a leer dicción y demás tiene bibliotecas de que no es una chica inculta y todos los... me parece que son todos los meses o todas las semanas, no me acuerdo todos los humanos, los mortales sobre todo los plebeyos porque la nobleza humana tiene privilegios y es no donar sangre en cambio los todos los plebeyos tienen que dar como una donación de sangre para que los vampiros puedan alimentarse y a partir de las 12 de la noche me parece que es a... sí, justo media noche ningún humano puede salir de su casa porque si lo hace pues si hay un vampiro cerca por ley pueden sangrarle y matarle ¿vale? pueden hacer lo que quieran así que bueno, es un arreglo bastante restrictivo y es una dictadura vampírica bastante dura el caso que este libro comienza cuando digamos que el ejército del rey del sol ¿vale? de los vampiros entra en la casa de ella de la protagonista porque digamos que ella no lo sabe sus padres forman parte de una rebelión contra pues el estatuto vampírico ¿vale? contra el gobierno de los vampiros ella no tenía ni idea hasta que pasa esto y esto no es no es un spoiler porque aparece en las hipnosis ¿vale? matan a su familia y ella jura vengarse ¿vale? y dentro de lo que es la venganza de ella digamos que si hace pasar por una noble no os lo voy a contar ya os lo leeréis y consigue entrar en las caballerizas reales es decir que el rey acoge sobre todo a hijos de nobles y en este caso a algunos nobles sí de pueblos como ella se va a hacer pasar por Diane que era una de las nobles de su pueblo que está muerta bueno pues el caso que ella consigue entrar en las caballerizas reales haciéndose pasar por esta noble por Diane y su venganza es matar al vampiro que mató a sus padres y luego digamos directamente lo que es matar al rey Sol ¿vale? entonces todo este libro es la venganza de Jen contra el vampiro que mató a sus padres y el rey Sol así como premisa la verdad es que llama mucho la atención luego dentro de lo que es el libro la protagonista me ha gustado bastante es una chica bastante guerrera muy cabezota y terca la verdad pero también me gusta mucho este personaje porque no es la típica el típico personaje tanto femenino como masculino que siempre es bueno ¿no? que aunque a pesar de que quiera llevar su venganza ¿no? al fin a finalizarla digamos no llega pura es decir que a lo largo del camino va tomando decisiones y va haciendo ciertos actos que te vas dando cuenta que el personaje no es bueno como tal sino que al matar digamos y a hacer ciertas cosas para poder llegar a cobrarse la venganza pues bueno es un personaje más bien gris e incluso se puede llamar un anti heroína así que realmente me ha gustado muchísimo por parte del escritor que ya ha creado un personaje de ese estilo porque realmente cuando tú te vas a vengar si realmente quieres llegar al final y más en una época tan complicada vas a tener que hacer ciertas cosas que sí o sí tienes que hacerlas para poder vengarte o llegar por lo menos viva hasta la venganza ¿no? así que es bastante coherente y me ha gustado mucho quizás es cierto que he notado que no como un poco de frialda es decir me ha gustado mucho la protagonista he entendido las motivaciones hay actos que no me han gustado pero los he entendido y de hecho hacia el final del libro ha habido plot twists y cosas que me han tenido con el corazón ahí en un puño ¿no? y o sea que el libro sí que ha provocado reacciones por mi parte pero sí es cierto que no he notado demasiada familiaridad y empatía cien por cien por la protagonista si en otros libros he llegado a estar conectada a un 80 o incluso un 100 con ella he llegado a casi un 50 o un 60 entonces no sé si es por la forma de escribir del autor o porque es lo que él intenta transmitir no sé un pelín de frialda pero a pesar de ello vamos lo he disfrutado muchísimo porque luego no está solo ella claro dentro de la caballeriza real se encuentran las aspirantes y aspirantes masculinos a... ah, no lo he contado claro dentro de la caballeriza real digamos que puedes llegar a formar parte de digamos la guardia real del rey porque aunque esté rodeado de vampiros por algún motivo la verdad es que en el libro no lo termina de explicar me parece el rey tiene una guardia real privada de mortales y esos mortales cuando alcanzan superan ciertas pruebas de esta caballeriza real pues él les da su sangre y su sangre no les llega a transmutar 100% porque para ello los mortales tienen que estar totalmente desangrados y alimentarse y llenarse el cuerpo completamente de sangre vampírica pero en este caso no él solamente les da sangre sin que ellos pues eso ¿vale? y entonces por algún motivo los mortales como que se genera como dones ¿vale? son más fuertes y cada persona además tiene diferentes habilidades ¿vale? sobrehumanas entonces son como la guardia real del rey mortales sobrehumanos sin ser completamente vampiros sí es cierto que cuentan en el libro que luego pasado un tiempo el rey sí que o ellos mismos con la sangre del rey acaban transmutándose en vampiros pero bueno el caso que entonces Jen dentro de la caballeriza real se da cuenta que para vengarse pues tiene que formar parte de esas pruebas y intentar llegar a ser una guardia real del rey entonces aquí conoceremos a bueno pues a diferentes protagonistas bueno protagonistas personajes secundarios importantes para ella como puede ser me ha gustado mucho el personaje de creo que se llama Naoki lo voy a dejar por aquí porque no me acuerdo muy bien que es japonesa y es una chica solitaria que lleva dos años en la caballeriza real y no ha hecho amigas hasta que conoce a nuestra protagonista donde poco a poco se va abriendo y guarda un secreto que a mí me ha impactado y me ha encantado por parte del del autor la verdad y es una persona bastante solitaria muy recta éticamente hablando también inteligente me ha gustado muchísimo y bueno pues hacen buenas migas como la protagonista luego tenemos por ejemplo digamos como a sus dos archienemigas dentro de la caballeriza real sobre todo una Hélène que es insoportable o sea de verdad es muy insoportable y luego Prosper Prosper Pina Proser Pina bueno lo dejo por aquí también el nombre que es otra chica inglesa me parece que bueno también tiene otro secreto que ya se desplegará al final del libro y que me ha caído mejor a pesar de que se confronta con Jen para poder llegar a ser guardia real me ha gustado mucho su carácter bastante rebelde y en contra de Hélène que es la chica la otra chica que es bastante insoportable así que bueno por parte de las chicas me ha gustado mucho esas dos y luego por parte de los hombres tenemos al vampiro que mató a los padres de ella que es Alexander que hay que decir que es bastante desconcertante sí te desconcierta porque hace acomete actos típicos de los vampiros obviamente porque lleva muchos años muerto y sido vampiro pero que luego su carácter te invita un poco a que te caiga simpático pero luego realmente bueno pues es un vampiro y hace ciertas cosas que te echa para atrás así que es bastante curioso y me gusta y luego tenemos también por parte de otros personajes secundarios masculinos digamos como un poco el interés amoroso de Jen no os esperéis amor como tal vale o sea son unas notas muy ligeras que me ha gustado el personaje eso que al principio no me acaba de convencer pero luego que le vas conociendo sí que te acaba gustando el personaje pero luego llega un momento al final del libro que te explota la cabeza no voy a decir más y me encanta lo que ha hecho el escritor y no te lo ya verás que yo no me lo he esperado a lo mejor otras personas que lo han ido leyendo así que se esperaba en el final yo no así que ha sido una grata sorpresa y me ha gustado mucho en fin en general los personajes me han gustado bastante los vampiros hay vampiros que conocemos aquí que son muy crueles supongo como tienen que ser y conocemos un poquito al rey en algunos diálogos que también me ha parecido muy interesante además hay un misterio que yo espero que a lo largo de la saga porque creo que son como 4 o 5 libros no estoy segura el rey sol nunca se descubre la cara es decir tiene una máscara dorada vale entonces tengo un poco de interés por descubrir que hay detrás de esa máscara si es que en la primera transmutación de humano a vampiro la cara se le deformó o sea realmente me gusta ya saber que hay detrás de esa máscara en fin los personajes me han gustado mucho la trama me ha tenido en vilo constantemente por miedo a ver si van a descubrir a la protagonista si va a lograr vengarse es decir me ha parecido muy interesante y luego ya los giros de trama y los plot twists finales a mi me han gustado mucho o sea me ha parecido que lo ha hecho muy bien el escritor así que en general este libro me ha gustado mucho tengo ganas de leerme el segundo que creo que lo acaban de publicar hace nada así que ya me lo compraré cuando pueda porque tengo un montón de libros por leer así que con calma pero la verdad es que si no pensaba que me iba a gustar tanto el libro y tengo que decir que me lo leí en dos días también es verdad que no es muy no es muy gordo pero os lo recomiendo bastante es cierto que si tengo que compararlo con el imperio del vampiro el imperio del vampiro es adulto o sea más para el público adulto y este es un poco más sí más juvenil es decir hay sangre hay cosas pero se nota un poco en el tono y creo que ahora sí la historia del imperio vampiro es más redonda a mí por lo menos me ha gustado muchísimo este me ha gustado pero creo que no le llega a alcanzar aún así lo he disfrutado me lo voy a comprar el segundo y voy a seguir con la saga espero que el escritor yo sé que mantener digamos una trama buena durante 4 o 5 libros considero que es difícil espero que lo logre porque me da mucha rabia cuando hay sacas de 4 o 5 libros que el primer libro te encante el segundo y el tercero y el cuarto vayan flojeando espero que no sea el caso así que bueno hasta aquí el vídeo de hoy bueno dejadme en la cajita de comentarios si os lo habéis leído que os ha parecido y nada más nos vemos en el siguiente vídeo hasta aquí hasta aquí